Personal perteneciente a la seccional de tránsito y transporte ubicados en el kilómetro 4 en la vía que conduce de Ocaña al municipio de Aguachica, lograron en las últimas horas la captura de una persona el cual se movilizaba en una motocicleta con 14 kilos de estupefacientes. El operativo policial se presenta luego de que mediante labores de control a vehículos y registros de personas, se le hace la señal de pare a un ciudadano el cual se movilizaba en una moto portando un bolso en su espalda, por lo cual se le solicitó una inspección encontrándole en su poder y dentro del morral 12 mil gramos de base de coca, los cuales están avaluados en 43 millones 200 mil pesos y 2 mil gramos de bazuco con un valor de 4 millones de pesos. Ante esta situación se le hacen conocer sus derechos como capturado al señor Alexander Sosa Tarazona de 36 años, de ocupación agricultor el cual fue conducido hasta las instalaciones de la Fiscalía en turno Uri de Aguachica, donde deberá responder como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.